¡Hey! Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy estamos aquí con un nuevo video para el canal, así es, el día de hoy vamos a conseguir la nueva skin de la Lucky Royale, vamos a ver qué tan difícil está, vamos a ver si podemos sacarlo con los pocos vouchers que tenemos, vouchers creo que así se llaman, no me acuerdo bien, bueno aquí no hemos descargado el paquete, sí, no hemos descargado el paquete aún, porque recién acabo de instalar y la nueva actualización y todo eso. Bueno gente, ya saben que yo ando muy inactivo últimamente, voy a dejar descargando esto y de ahí vamos a la tienda, bueno a la Lucky Royale a sacarnos la nueva skin y por ahí tenemos otra skin que me he comprado que la quiero abrir, bueno acá estamos ya en la Lucky Royale, vamos a ver cuánto nos va a costar sacarnos esto, vamos a bugear un poco aquí esto, y está fachera la skin, eh, tiene casi, bueno el pelo no está tan elegante, está elegante es la camisa. Y bueno, uy, qué pasó, bueno vamos aquí a darle al primer giro, y el primer giro, y, 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 basura, 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 mega basura, nada gente, como siempre, obvio que no nos van a dar nada. Vamos a darle rápido aquí a esto, esto vamos a darle rápido, a ver si nos dan algo bueno. No, gente no nos quieren dar nada, nada por aquí, nada por acá, nada por acá, y, no, nada tampoco por acá, nada. Bueno, a ver, vamos, 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 dame la skin. La skin, no, nada, gente, bueno, teníamos, ¿cuántos bunchers teníamos lo que empezamos? No me di cuenta, empecé a girar sin darme cuenta. A ver, tenemos 100, 100 completos. Vamos a ver, bugemos esta ropa por aquí, que la camisa es como la más elegante. Y, y, nada, gente, es que no me quieren dar nada. Voy a tirar los últimos 50, si no me sale con 50 de estos, voy a, voy a, a tirarle otro día. Si el video sale, pues bien, si no, pues también, gente. Bueno, ya me quedan 80, ya me empezó a dar miedo. Empezaron a me amar los bunchers. Nada por aquí, nada por allá, nada por acochea. Bueno, que dirán no da ropa, ropa permanente, pero que fuera no da. Nada, gente, no me quieren dar nada. No, no, nada, 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 máximo, primera vez que me, el máximo acá. Nada, ¿por qué no me dan nada, hombre? Bueno, vamos, que pasa, skin, bugeate, dámela, aquí viene, aquí viene. No, tampoco. No, 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 y no, nada. Ah, hombre, que no me quiere salir. Y ya me quedan, ¿cuántos bunchers me quedan? A ver, démosle a 42. Le voy a dar un giro de uno. El último giro de uno, porque me he pasado de los 50. El último giro de... Nah, te... Hemos logrado tener la skin, gente, aquí la tenemos. Iba a darle el último, en serio, que era el último giro que le iba a dar y me salió, güey, por eso ya estaba como perdió hasta los años. Vamos a ir a ver rapidito el inventario. Inventario, güey, porque eso de esta madre. Bueno, vamos a buscarla acá, en paquete, ¿dónde está? Aquí está, vean la otra skin que me acabo de ganar, gente, la que vale como casi, no sé, de mil, que más de espero. Aquí la tenemos y, bueno, vamos a abrir esa skin y vamos a abrir la otra skin. Nada que descarga, descarga y rápido. Bueno, eh, 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 pero, eh, vamos a abrir esta, exacto, y luego vamos a abrir la otra, sin miedo al éxito eso. Bueno, ahorita que me acuerdo, que me pongo a ver bien, están casi como parecidas, ¿no? Pero creo que tenemos, no tenemos nada más. Bueno, pues, vamos a abrir rápido, vamos a ir a darle a la ropa a ver qué tanto tenemos y vamos a ver si le encontramos algún skin, gente. Y si te gusta lo que estamos aquí haciendo, pues, gente, suscríbete al canal, no olvides suscribirte al canal y dar un buen like. Y comentar qué te parece, nada, mentira, no hagas nada, gente, estamos, vamos a ver aquí la ropita, ¿dónde está? Aquí están las gafitas, facheras, facheritas, aquí tenemos el tapa. Bueno, vamos a ver si le encontramos un skin, skin, por lo tal está, esta no es, es esta, aquí está, la vamos a equipar. Vamos a ver cómo se ve en el lobby para, para eso, vamos a ver. No, no, ahorita, ahorita no la quiero combinar con nada. Vamos a dejarla ahí. Pues sí, se mira un poquito de chévere para los que no tienen diamantes, sí, está muy cool. Ahora sí vamos a encontrarle a una mini, un mini look aquí. Vamos a buscarle unos zapatos que le combinen a este traje. Y luego vamos a combinarlo con un pelo, no, sí le ha quedado bien, pero bueno, no sé, lo quiero un poco más, más guapo lo ver, aquí está. Yo creo que ahí se vería bien, eh, ahí se vería más cool, no se vería como doy miedo. Pues yo creo que lo voy a dejar por ahí, gente, espero que les haya gustado el video. Y nada, gente, hasta la próxima, se me cuidan y bye bye.